Hola Acuario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de la semana, wow que bien empieza, semana del 17 al 23 de mayo, vamos a ver que viene para ti Acuario, ya me marca cambios, ya me marca inicios de época, ok? Como siempre si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like, ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme deditos para arriba, corazoncitos, sígueme por telegram, ahí te vas a enterar de todo lo que estoy subiendo, todas las lecturas, todos los directos, todo el material que comparto Ah, empezamos, empezamos, empezamos con un momento de gran éxito para ti Marcado, mira, ahí está, de estrellita, bueno la estrellita tendría que estar ahí, ahí está la estrellita, vale? Gran éxito para ti Acuario Y a ti, en el centro de todo, tu estrella, la carta que te denomina a ti en el tarot Acuario, la estrella, justo nombrándote a ti Un momento entonces, donde me dice que estás siendo no solamente protegido, sino que se te está dando todo lo que tú querías Se te está cumpliendo por fin, una gran suerte, una gran fortuna, apoyada por los seres celestiales, guías, ángeles, familiares, ancestros, sí? Y me dice por eso, momento de reflexión, momento de recibir tranquilamente, momento de paz, tranquilidad Para que todo vaya fluyendo y todo vaya, dice, tomando un orden específico en tu vida Que todo fluya de la mejor manera, porque dice que todo va a encajar por fin en tu vida Ok, así es que las cartas me dicen, ya sé para dónde voy y voy con todo Por eso que a nivel del trabajo hay novedades, hay inicios de ruta, hay nuevas oportunidades para Acuario Y ofertas que vienen, tengo prácticamente todos los caballos del tarot nombrando esos avances Nombrando la llegada de ayudas, nombrando el éxito Y me dice que es sumamente importante tomar estos nuevos caminos, tomar estas nuevas iniciativas Empezar estos nuevos proyectos que hablan de felicidad, de festejar por fin lo que se quería, lo que se tenía Ok, vamos a ver también a Acuario que está a la búsqueda de este empleo Vamos a ver que te dicen Acuario Acuario Ok, Acuario me dice, va a haber una oferta importante de empleo para ti Una oferta que tal vez no es lo que tú querías Ya me lo está marcando como algo que tú tal vez deseas Ay no, yo no quería esto, yo hubiese preferido lo otro ¿Por qué no me dieron este horario con ese trabajo? O este lugar Me dice, toma lo que está viniendo, toma lo que está viniendo Porque se te está ofreciendo como una gran oportunidad de avance Ok, no vayas a perder esta oportunidad Perdón, 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 perdón Pero estoy, 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 estoy necesitando Ok, entonces Estudiantes Estudiantes que están muy animados Sí, puede haber un proyecto interesante Vale, sobre todo de finales, finales de etapa, finales de semestre Estos finales, sí Y me marca también un buen trato que se hace con algún profesor En alguna materia Hasta estudiantes de Acuario que están como muy enamorados o enamoradizos Sí, que pueden estar así con los amigos festejando Saliendo de copas, conociendo a esta persona y tal y cual Yo creo que son momentos muy bonitos para Acuario Ya te digo, la estrella está contigo Dos estrellas están contigo y es tu símbolo Entonces, ¿qué más? Vámonos a ver cuestiones financieras Sí, porque en las finanzas Va a ver un cambio fuerte, drástico Sí, pero que realmente apunta hacia lo bueno Algún tipo de negociación Donde tal vez te liberas de una deuda Te liberas de una presión monetaria De una presión financiera Mucho tiene que ver con hipotecas Mucho tiene que ver con deudas del hogar Pagos del hogar Nada, ni que sea la nevera Ni que sea que te compraste, pues, qué sé yo No sé, el calentador de agua de la casa ¿Sabes? Y yo te veo saliendo de estas deudas De esta prisión financiera Y por fin como viendo un cielo abierto Un cielo nuevo para ti ¿Ok? A nivel de lo que sea la familia y todo esto Posibilidades de viajar Yo veo viaje pequeño dentro tal vez de la ciudad De cambiar de una provincia a la otra Son viajes pequeños dentro del país Pero puedes estar yendo a visitar familia A visitar a amigos Gente con la que tú te sientes bien Pero que demanda un cierto trayecto ¿Ok? Te veo en paz Ojo que me dice que puedes estar justamente Teniendo temas de mudanzas Veo mucho tema mudanza, acuario Veo mucho tema de llegar a algún tipo de pacto De mudanza Y tal vez las mudanzas sean un poquito más lejos De lo que uno pensaba No veo cambio de país necesariamente Pero sí, por ejemplo, que te mudes Pues, no sé, a muchos kilómetros de donde tú estabas ¿Ok? Y veo también que hay gente que es ayudada por familiares Para realizar esta mudanza No solamente para que te ayuden a hacer cajas y cargar Sino que tal vez revisan contigo papeles, documentos y cuestiones similares ¿Sí? Cambios muy provechosos Avances en tu felicidad Decisiones también importantes que se toman ¿Sí? Pero todas las tomas desligándote Todas las tomas para ir hacia una victoria A nivel de tu familia A nivel de tu hogar A nivel de tus cuentas Veo bastantes cosas por ahí Que antes pensabas que no ibas a poder hacer Y ahora se te presentan las oportunidades Y lo puedes hacer más que bien Eso sí veo A nivel de la salud Cuídate un poquito Veo que tal vez puedas quedarte en casa Que te puedas enfermar un poquito Que estés un poquito pachucho, pachucha Metidito en tu cama No veo mayores problemas Ojo Pero sí que tengas que estar unos días como en reposo Tal vez estás guardado en casa Y nada más Y estás muy sano pero guardado en casa ¿Ok? A nivel de temas de pareja Ok Entonces Acuario Le veo pasando la verdad Momentos muy bonitos Brindando y celebrando con la pareja ¿Ok? Tal vez estas mudanzas Estos cambios ¿Ok? Y es como que todo el ambiente está festivo La pareja vuelve a tener como planes Hacia dónde ir Qué quieren hacer con sus vidas Y cuestiones similares Mucho éxito Mucha fortuna esta semana Y grandes avances Hasta para personas solteras Llega alguien especial Y llega rápido Ojo Llega muy rápido Temas de romance Temas de pareja Vamos a revisar un poquito más ¿Qué viene para Acuario entonces en el amor? Esta semana Acuario, Acuario, Acuario ¿Qué viene para ti? El amor está servido No te lo dije El amor viene a tu vida, Acuario Y me dice Sobre todo para los Acuario Que se sienten tan solitos Tan solitas ¿Sí? Me dice Llega una comunicación con alguien En el futuro Esto será una bonita relación Hoy por hoy Tal vez nos estamos conociendo Nos vamos a brindar Salimos de copas Vamos a cenar Vida Más así de Muy amena ¿No? Y veo mucho conocerse Mucho dejar atrás la soledad ¿Sí? Enfrentar tipo de situación de cambio Deja atrás esas soledades Esas cosas de lo que no funcione Todo eso Lánzate a por lo bueno Así es que Felicidades ¿Eh? Y te veo muy divertido Muy divertida ¿Ok? Así es que Muy bien por ti Acuario 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 Un mensajito De los ángeles Esta semana Para ti A ver ¿Qué te dicen Los ángelitos Acuario? Esta semana A ver, a ver ¡Uy! Salieron dos Algo muy grande Está viniendo De camino Y dice Y dice Desconecta Este es el Hacer sin hacer O sea Tú mentalizas Tú visualizas Todo lo que está viniendo En tu vida Y luego Sueltas Haces tu pedido Al universo Lo agradeces Lo visualizas Lo sientes Entiendes Cómo el universo Te lo va a traer Y luego Sueltas Te lo deseo De todo corazón No haya más esfuerzo Viene todo Así es que Ahora Siéntate A mirar Todo Lo que va a venir Para ti Te mando un besito Muy gordito Que estés muy bien Bye bye